¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más. Miren nada más, hoy tenemos todas las promociones exclusivas para ustedes. Si tú eres nuevo en este canal, suscríbete al canal, déjame tus comentarios y un like, porque eso me ayuda muchísimo, muchísimo para seguir haciendo contenido. Tengo aquí atrás un Vento Startline Standard. Este coche tiene seguro gratis, comisión por apertura y amigos, yo sé que esto está prohibido decir, pero yo te voy a dar un bono a ti directamente en cuanto se autorice tu crédito. ¿Y qué documentos necesitas para el crédito? Son súper sencillos. INE, comprovento de domicilio y tres últimos estados de cuenta. Es lo único que necesito para ponerte a autorizar y el mismo día yo te autorizo el crédito. En Vento tenemos esas ofertas, esa promoción en todos los Vento. Si tú quieres el Vento Startline, el Vento Comfortline, estándar, automático, el que quieras, tengo seguro gratis, comisión y un bono adicional. Ese bono adicional puede ser hasta $14,000 pesos, amigos. Entonces, ¿quién te regala $14,000 pesos en esta época? Pues nadie, solamente aquí en ventas premium. Tengo más coches, por ejemplo, de este lado, tengo un Jetta 39. También viene, este Jetta viene con comisión por apertura gratis, que es la primera versión. Tengo también T-Cross. Esta camioneta que la verdad se ha estado vendiendo demasiado, se está vendiendo mucho. Y este color a mí me encanta. La verdad este color gris platino se ve espectacular. Y para ti, amigo, que me estás viendo, también te voy a dar seguro gratis, te voy a dar comisión por apertura y un bono, un bono adicional que va a ser de $15,000 pesos en esta versión Transline y $22,000 pesos en la versión Transline de lanzamiento. Si tú quieres saber más de esta camioneta, aquí abajo, en la descripción, te voy a dejar el video completo para que veas la cotización y veas cómo te queda la modalidad. Tengo más coches, por ejemplo, tengo Tiguan Comfortline Plus. ¿Qué te puedo decir de Tiguan, amigos? La verdad, una camioneta espectacular, 5 estrellas de seguridad. Y ya que estamos de promoción, también te voy a dar seguro gratis, comisión por apertura y un bono adicional. ¿Quieres seguir con más promociones? Acá tengo más coches. Quiero que veas este hermoso bol. Creo que ya está de moda mucho este colorcito gris platino y en el bol se ve espectacular. Seguro gratis, comisión por apertura, amigos. Yo creo que hasta me van a correr de tantas promociones que estoy dando, pero también te voy a dar un bono de 11 mil pesos en el momento que se autorice tu crédito. Los documentos me los puedes mandar por WhatsApp, me los puedes mandar por correo electrónico. Como gustes, puedes venir a la agencia también. Aquí podemos checar todos los autos, podemos ver las características, promociones, mensualidades, cotizaciones, de todo. De todas formas, amigos, al final del video te voy a dejar algunas cotizaciones para que las puedas checar, para que puedas por mensualidad tu enganche y me mandes tus documentos lo antes posible, porque, amigo, esta promoción se va a acabar. Esta promoción es para julio nada más y yo creo que salgas de aquí estrenando un Volkswagen. Recuerda que mi nombre es Kyo, estamos aquí en Volkswagen con Erkan. Espero que te suscribas, amigo, no seas mala onda, por favor. Y, amigos, nos vemos en el próximo video. Bye. Kyo, 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 Kyo. Kyo, 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 Kyo. Kyo, 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 Kyo ¡Suscríbete!